¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video noticiero de VlogsFruits En esta ocasión Red Vindra ha anunciado algo que va a romper a toda la comunidad Es algo que esperaban todos, en especial yo, bueno chuta amigo a la mera y alguien más lo esperaba más que yo Pero que yo de verdad estoy impresionado y que pues obvio emocionado Porque chicos, así es, el día de hoy, aunque parezca para algunos tal vez que no cuando vayan a ver este video Yo estoy firmemente asegurado de que esto que se acaba de revelar es la True Triple Katana V2 Denominada desde mi punto de vista como True Demon Blade Es un nombre que pues no sé, se me ocurrió en directo y que la verdad está bastante peor Total mi gente, pues el caso es de que esta espada parece todo indicar que se va a venir por fin su V2 Algo que en serio necesitaba, o sea si ya de plano no se le va a mejorar a esta como es debido Pues a ver, es un V2, es lo que mejor podría suceder ¿no? Así que pues sí chicos, va a ponerse la cosa muy interesante Tengo pues obviamente la información aquí para compartirles un poquito resumido Pero ya les aviso una cosita importante Todo lo que verán el día de hoy lo pueden encontrar en el canal de KidGaming Yo solamente voy a mostrar fragmentos para resumirles toda la situación de como va a ser este contexto Pero si tú te quieres ver todo el escenario, también los mensajes que dropea pues este tipo de raid para la Triple Katana V2 Pues yo lo que te recomiendo brother es de que te veas el video de KidGaming que acá está compañero Igual en la descripción como siempre tendré el canal de KidGaming para que lo puedan ver completo Y puedan ver mucho mejor la información que él pues pone Básicamente lo que pues nos van a comentar de cierta forma respecto a esta nueva mejora Que pues yo deduzco que va a ser a la Triple Katana y me mantengo firme Pues es de que a partir de la próxima update Ya saben que se vienen muchos cambios, exploraciones, etc, etc Y pues ya nos revelaron una de las cuantas cosas secretas que vamos a poder hacer Y que en este caso se trata como repito de la mejora de esta arma O por lo menos repito eso es lo que yo creo A la vez me puedo equivocar Pero es que hay tantas pruebas de que es esto Que es más, ustedes véanlo y van a darse cuenta Iniciamos con esta de acá Como pueden ver tenemos el Curse de Skrull Que parece indicar que va a ser el protagonista Y pues bueno De este tipo de ítems Pues como bien saben todos Van a ser dropeos que vamos a recibir A partir de la nueva aventura de Farmeo Que vamos a realizar En este caso en el mar Y también pues lo que serían tierra Eventos que van a estar en Blocks Fruits Algo que ya les comenté en el vídeo que tienen en pantalla Y que pues bueno obviamente lo pueden ver Por si quieren saber un poquito más del tema, ¿no? Y pues ya respecto a lo que sería el Curse de Skrull Pues sirve para activar como les repito Este ventito secreto De los muchos que hay Que todavía pues obviamente no sabemos Más que de este actual Y que acá lo tenemos Aquí como pueden ver Hay una pequeña cosa curiosa Esta espada que están viendo en pantalla Pues es la llama Solo que en este caso no tiene el color rojo Sino que el blanco con negro Que representaría a esta nueva espada, ¿verdad? Es algo extraño Y no compañeros No le cambiaron la tonalidad Y ustedes pueden ir mismos a checar Que se ve igualita siempre Solo que aquí como les dije Por la activación del Curse Pues este de acá Pues se ve de color pues blanco con negro Y esto es muy interesante chicos Porque tal parece que pues este tipo de Skrulls Parece como que van a ser invocadores Más allá de, no sé bro De ser como mejoras, ¿no? Para las armas Algo que todos teníamos duda Porque no entendíamos exactamente Para qué iban a ser este tipo de pergaminos Pero pues vaya Ahora sabemos que son activadores Para diferentes armas Quien sabe Y después nos enteremos Que van a servir Pues para mejorar Pues por ejemplo Las que tenemos en Twitter Quien sabe Y esas sean las mejoras Que vamos a recibir con esas armas O también pueden ser los rewards Sin más Que van a tener Que también es bastante obvio Aún así Regresando con este tema Lo interesante de aquí Es de que una vez lo activas Te empieza a lanzar Estos mensajes Que tenemos por acá Hay muchísima información interesante Respecto a estos Este escrito Que yo no les voy a mostrar Porque está en el canal De KidGaming Recuerden Vayan allá en la descripción Para que lo puedan ver Los mensajes que sueltan Pero en resumidas cuentas Lo que les puedo decir Es de que te suelta El típico mensaje De que pues vas a hacer A una cosita interesante Por ahí Y pues bueno Te vas a agarrar A trancasos conmigo La típica Cada vez que haces una invocación Y pues una vez Haces la invocación Pues resulta Que te tienes que enfrentar A un montón De Rip Indras Así es compañero Como están viendo En pantalla Pues KidGaming Fue reventado Funado Destrozado Por un montón de Indras Y que pues bueno amigo Pues este KidGaming Conoció la palanca de Indra Que ya te voy a comentar Y bueno pues total Simplemente pues Parece ser que tienes que derrotar A estos Indras Para desbloquear Esta arma Pero es muy Extremadamente Difícil O sea Es muy complicado chicos O sea apenas Haces la invocación Y ya te atacan Entre 7 Indras Es algo ridículo Y que repito Tendrían que verlo En el video de Kid Porque en serio Es una cosa brutal Pero bueno El caso pues es De que te sucede esto Y pues como resumen Una vez mueres Si es que pierdes Esta misión Pues te salta Este mensaje De que te dice Que fuiste esquiqueado Y que al final Te dice pues la razón Que pues moriste Sin más Una cosa Loquísima chicos Una cosa Impresionante Y que de verdad Creo que merece Que todos estemos Heipeados Porque quien No esperaba La mejora de esta arma Que tenemos por aquí chicos O sea Mucho tiempo esperando La B2 El retorno De esta triple espada Que pues por mucho tiempo Fue la reina Hasta que la mega ultra Hiper nerfiaron Ojalá que de verdad Esta mejora que nos den Pues ya no sea nerfiada Y que pues Ojalá y pronto Nos den revelaciones De como se ve verdad Y pues nada mi gente Creo que esto es todo De mi parte De verdad Te agradezco a todos Por estar viendo este video Ya saben que pues Pueden suscribirse Para que no se pierdan De noticias importantes Como esta Y de muchas otras Que se lleguen a mencionar Próximamente en Twitter Por parte de los creadores Así que pues nada Sin más que decir Nos estaremos viendo Hasta la próxima Déjenme su like Comenten que opinan De la espada Y hasta la próxima Adios